Lenin en ese libro que se llama Imperialismo Fase Superior del Capitalismo un librito pequeñito que tiene como 130 páginas, recomiendo los que no lo hayan leído que lo lean y los que lo hayan leído releando porque el libro no es una arenga, el libro es un análisis un análisis de economía política un análisis de economía financiera Lenin agarra y desnuda las relaciones entre la banca y las industrias, al punto es que él dice, fíjense, esa cosa en ese momento, cuando Lenin escribe este libro el capitalismo era como la moda o sea, todo el mundo quería notarse que bueno, todo el mundo está adquiriendo bienes, la Ford fabricando el modelito T y todas esas cosas, es decir, estaba en pleno auge el capitalismo y Lenin dijo, un minuto, esta cosa se está moviendo y se está moviendo para acá es decir, cualitativamente está cambiando se está transmutando, y que es lo que está pasando Lenin dijo, el capital financiero ya tiene más importancia que el capital industrial y que el capital comercial, y no solamente tiene más importancia, él llegó a detectar con números, con cifras que ya la exportación de capitales tenía más volumen, tenía más peso que la exportación de mercancías fíjense lo importante de este dato ya en ese momento el capital financiero tenía más peso en la economía estamos hablando así un siglo que fue cuando se escribió este libro y además era la razón por la cual se empezaron a distribuir a pelear por los espacios en el planeta ustedes recuerdan que en el año 1902, 1903 no recuerdo exactamente aquí hubo un bloqueo en las costas cuando Cipriano Castro bueno, ¿quién fue el que llamó, telegrafió para que los para que los imperios pusieran aquí los barcos? el capital financiero los bancos los bancos vamos a darle al otro fíjense el capital financiero